puedo modificar el modo en el que se ve el tempo en la parrilla si ahora mismo estoy viendo minutos y segundos si actúo sobre este botón lo veré como pulsos, como pulsos musicales en este caso será necesario hacer cálculos para que se ajuste al tempo de la música por ejemplo esta grabación está a 60 bits por minuto, 60 negras por minuto si modificamos por medio del botón settings la parrilla grid y modifico el tempo a 60 cada línea corresponderá con un pulso otros ajustes que podemos manejar mediante settings son que suene mientras se graba comenzar a grabar siempre desde el punto cero o desplazarse mientras se reproduce también podemos decidir si cuando grabamos una pista esta se graba en mono o en estéreo y 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